¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 6534 de Cafeterito Noche para hoy jueves 25 de mayo. Nos acompaña los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar. Su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquierenlo en apostar, su suerte y facilísimo. ¡Mucha suerte apostadores! Aquí está el resultado ganador. 8, 5, 6, 3. Verifiquemos juntos el resultado ganador. 8, 5, 6, 3. 85... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!